Y yo, la primera se baila, una manita sale y va toda la bella 3, 2, 1, tiempo En esta mierda yo siempre ya lo recito Tengo siempre rapemando en el micro Me dan para comer, a mi que no tiene dinero Yo prefiero a los pobres porque eso es más bonito Todos saben que pillo el libro y lo cano Yo voy tranquilo rapemando como un espartano Hay que hablar del tema, hermano Escúchame cuando saco la canicela Dímelo tú, bro, Juan, en el ritmo Todos ya los repartirizan Cuando vuelves a erosión siempre ya decidas Y me la suda lo que diga Tienes que tomar con tus manos arriba Luchemos contra la pobreza Me da igual lo que diga, yo soy sincero ¿Quién tiene un dinero? ¿Quién tiene lo que quiere? ¿Quién tiene lo que puedo? Es un daño que va al mundo siempre que esté entero Con lo mío, con lo que me digan Prefiero no chillar para que me puedan entender ¿Vosotros qué preferís? ¿Dinero o comer? Me da igual si no vais a hacer tan bendito Me entiendes ¿Quién tiene cuántos minutos? ¿Quién tiene en España? ¿Quién tiene en el sol? ¿Quién tiene en la chanta? Me he perdido en el tema No tengo bien la cabeza Pero la pobreza A mí no me encanta La cosa que me encanta La de me encanta sí es buena Escuchame ¿Eso es un ruido para el Hayden o no? Quiero un ruido para el ¡Quiero, quiero! Vos salvar la pobreza o que tu familia y cercanos sean felices toda la vida, Eche. Vos salvar el mundo entero de la pobreza o salvar, dar a función a tus familiares. No hay razón, yo por mi familia dejaría el corazón, porque dieron la vida para darme una educación. Eso es lo primero que hay que entender, mano para arriba la gente de Santa Fe. Es de la pobreza, lo que no ven en Noé, tanto tan decirlo cuando le lo ployan. Es así, esa es la pobreza a mi hermano, por eso ahora mismo yo estoy bien acompañado. Por mí, mi familia, pues todo lo ha dado, y para darme una educación siempre se han esforzado. Dame la cultura, dame una acción, y esto se lo debemos al ayuntamiento. Gracias a todos los hijos que están en crecimiento, y llevo a mi familia tatuada a mi nacimiento. Esto es legal, hermano, vamos a levantarme las manos. Estoy con mi mind, bien representado, y el mayor grudo es para vosotros hermano. Mejor que el otro sí, pero... Sus neuronas lo están forzando. Es igual, le están forzando la maquinaria a mi casa. Mira, mira, ahora me voy a apuntar. No tengo una sed de la hostia. No. Esto va a durar la tibia de enero, por favor. No, 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 no. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, eh! ¡Vira como el sol si te la vende soparrera! Esto es lo que pasa, tú ya caes en la primera. ¿Sabes lo que pasa? Que no eres bueno, hermano. Que por lo menos te pongan a un haber jurado. ¡Eso estaría mucho más emocionante! ¡Manos para arriba, pero llevo por delante! ¿Sabes lo que pasa? Que tú no eres interesante. Acabas muerto, po', igual que Subáñez. ¡Uy! Guelante, tuve, rosor y sufras espiá. Una margaría, hoy sales en acuaspea. Que le pongan a uno del jurado, por favor Realidad Ignorancia A Tomás Oscuro no tiene nada de lo que dices En esta mierda yo salto siempre a la pista Te van a comparar, te van a comparar Que son fraseros, grabados O un focky de mierda cronista Queda perro conmigo, yo tengo el chilo en el vinilo Bro, por eso mira como tengo un texto En el padrón, yo no soy cronista En la competición, porque por las de rap Siempre me grazco el corazón En la conversión, en la conversión Yo no soy el asunto, no puedes convertir contigo Yo sigo en la vida Ya he cortado, ya he cortado En el patrón, ahora te digo tranquilo Que eres un vi de parida Hermano, ya se equivocamos en el padrón Y esto sigue en señal de folladón Lo que pasa en la instrumental Y hoy no sé dónde hay forma Y aprendemos a la que hace traba Por eso tiro a voz y yo te lo he explicado Esto es una palita en el reso improvisado Es bueno original y la marca la ha centrado La marca la ha centrado Y hoy no son siempre de cita Rap de verdad, vete a recarar tu hermita Ganamente y yo quiero un segunda división El Burgos no nos visita Lo siento porque estás en tercera parquedón Mira como pito en el corrompimiento de improvisación He equivocado en el padrón Y va a ser Rafa No he equivocado, estaba dando mucha ventaja Manos arriba que tengo un pocón de tajas Ha vuelto la bestia y ya está de casa Hoy loco si me siento como en casa Y el Burgos ese es el mejor, juega en la plaza Y esa es la bonita, esa es la maravilla Por eso ahora mismo marcó la diferencia Sabes lo que pasa, no tienes inteligencia Y esta es la follada, y esta es su consecuencia Pero te lo he encontrado, tengo superstición Vengan a entornar el culo con cichafrón Tú no sabes cantar en el patrón Bla, bla, bla Y al final es esto Wow, wow ¿Qué es eso? No sabéis ya que yo te mato En esta pierna siempre traigo que te exhibe De verdad, he venido hacia el corazón contra mí Pero a quien no es usted, opción, ha sido un acto tú ¡Quiero actuar! Venga, sí, bueno, venga, venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Coño! ¡Mierda puta! ¡Venga, mierda puta! ¡Me encanta! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto a unos patrones? ¿Has ido a romper de hecho? ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga!